¿Por qué siempre pensamos en Miguel Ángel, en Da Vinci, en Caravaggio, en Rembrandt? Pero no se nos viene a la cabeza un nombre femenino. Linda Nochlin fue una escritora, historiadora, que en los años 70 se puso un poco a reivindicar este asunto. Y dice, En el campo de la historia del arte, el punto de vista occidental, blanco, masculino, inconscientemente aceptado como el punto de vista de los historiadores del arte, puede ser inadecuado no solo por razones éticas o morales o por su elitismo, sino por razones puramente intelectuales. Vamos, diciendo que cualquiera que no quiera ver la realidad de que las mujeres podían ser artistas al igual que los hombres y sin ninguna diferencia entre habilidades y tal, era porque le faltaba un poquito de pensamientos críticos. Hay ciertos puntos que Linda quiere dejar claros. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Pues porque encontrarlas es complicado. Durante toda la historia se han estado borrando los nombres, suplantando identidades, mujeres teniendo que firmar con el nombre de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos, porque si firmaban con su propio nombre, automáticamente la obra perdía valor. También dice que no hay que confundir arte feminista con arte femenino. Y es que Linda no quiere que caigamos en el error de que cuando se habla de arte hecho por una mujer le llamen arte femenino, ya que como que la etiqueta de arte femenino trae consigo como ciertas características que forman parte de los roles de género muy instaurados y que realmente no tienen que ser así. Linda Nocklin también decía que la historia del arte no es que haya que rellenarla o taparle los huecos con las mujeres que faltan. No. Es que hay que reescribirla entera. Porque a lo mejor en la historia del arte actual te están diciendo pues este hombre fue el precursor de tal y a lo mejor fue una mujer. Entonces hay que reescribirla. Todas estas imágenes son de mujeres artistas de la historia del arte que yo estoy investigando. He recopilado aquí algunas en justo esta diapositiva. Sí que había. La sabía. Antima tenía muy buena técnica. ¿Por qué no las estudiamos? Le pregunté hace poco a mi hermana que qué mujeres artistas recuerda. Mi hijo Frida Kahlo. Y creo que es de las pocas que casi todo el mundo se sabe. Pero es que además, sobre todo, se le reconoce por su historia de amor y por su sufrimiento y por su vida personal y de una forma mucho menos profesional que se le puede conocer a Caraballo. Sé que están los dos en diferentes líneas temporales, pero para poner un ejemplo. De los 1.150 cuadros expuestos al público en el Museo del Prado de Madrid solo 11 son de mujeres. De que se sepa que son de mujeres. Porque saber si hay algún cuadro por ahí que es de una mujer pero está escrito con la firma de un hombre y todas estas cosas que han pasado así. Las mujeres suertudas que están en el Prado son Anguistola, Peters, Kaufman, Gentileski, Bonheur que no sé cómo se pronuncia en realidad. Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el MED. Aunque menos del 5% de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres el 85% de los desnudos son femeninos. O sea, las mujeres sí están en los museos. Lo que pasa es que están representando la obra y muchas veces desnudas representaban un montón de abusos y de ya iremos entrando más en detalle pero se representaban en maneras muy feas de forma súper normalizada. Justo en el año 77, Plinio el Viejo se le llamaba un escritor de la historia natural, muy importante. En su escrito menciona a 6 mujeres artistas de la antigüedad. Vale, no sé pronunciar estos nombres, me perdonáis si lo digo mal. Timaret también se le conocía como Tamaris y fue la primera mujer pintora que tenemos registrada en la historia del arte. Nació en el 420 a.C. en Atenas. Se me ha olvidado comentarlo al principio. Para que una mujer en esta época lograse tener algún tipo de relevancia o de educación artística relevancia en el mundo del arte me refiero era casi que un requisito súper importante e imprescindible que viniese de familia de artistas, familia poderosa, de la nobleza. A Timaret se le conoce precisamente en esa época por hacer un panel en el templo de Artemisa de la diosa Diana. La foto que veis aquí no ha sido pintada por Timaret. Es una miniatura de algún manuscrito cuyo autor me ha sido imposible encontrar. Pero esta miniatura representa a Timaret pintando un cuadro. E Irene. Solo se sabe que nació en el 200 a.C. y que era hija de un pintor. Y famosa por pintar la figura de una joven que estaba albergada en Eleusis. Y bueno, luego otro historiador, escritor, llamado Boccaccio, también escribió un poquito sobre ella. Pero no se sabe, no se sabe realmente nada. Laia de Cicico, o de Ciciste, también he escuchado gente pronunciarlo de esa forma. Hacía un montón de figuras femeninas en su obra. Es conocida también porque era la que más podía competir con los hombres artistas de la época. Permaneció soltera toda su vida y se mudó a Roma para poder ser artista. O sea, de Grecia a Roma. Y fue la primera mujer que se autorretrata a sí misma en la historia del arte. Y luego están también Aristareta y Olimpia y Calipso, de las que se sabe un poquito. Aristareta se sabe que nació en el 500 a.C., que era hija también de un pintor muy famoso. Y se sabe muy poco de ella. Simplemente que representó a Esculapio en un cuadro y que por eso era famosa en la época. Luego están Olimpia y Calipso, que no se sabe absolutamente nada. Solo se sabe que eran conocidas por ser maestras pintoras. Nos dicen un montón que en la Edad Media todo el conocimiento que se preserva es gracias a los monjes trabajando súper duro en los monasterios, realizando manuscritos día y noche. Y bueno, eso es verdad, no le vamos a quitar tampoco el mérito a los monjes. Pero es que también había monjas. Había monasterios mixtos, donde convivían hombres y mujeres y se repartían las tareas porque trabajaban juntos. La primera que os voy a mostrar es Ende, que era una monja castellana que decía estar cansada con Dios a mucho orgullo. Y fue la primera pintora española de las que tenemos registro. También fue la primera autora en firmar con su nombre propio, que sepamos. Y participó en los manuscritos de comentarios al apocalipsis. Die Moudis es otra monja que se dedicaba a ilustrar manuscritos, a iluminar. Lo que veis aquí es un autorretrato de Die Moudis. Tenía un conocimiento súper amplio de latín y una caligrafía excepcional. Se dice que por ello estudió una carrera, ingresó en una abadía y nunca recibió admiración pública. Después de eso, ¿por qué se quedó todo el resto de su vida haciendo cositas que se hace una monja en una abadía? Luego está Guda de Weissfauen. Fue una monja alemana que es del siglo XII de la época y se cree que se le ha borrado de la historia por ser demasiado adelantada a su época. Ella sola transcribió e ilustró un libro entero, el homiliario de San Bartolomé. Sabéis que las letras capitulares eran importantes, entre comillas, en los manuscritos de esa época, de que hacían una ilustración entera que te flipas. Guda, para firmar su propia obra, su propio manuscrito, se autorretrató. Y en la letra capitular pone Guda, mujer pecadora, escribió y pintó este libro. Luego está Claricia de Baviera, de la que no se sabe demasiado. Hizo un poquito lo mismo que Guda, un autorretrato, solo que es una letra capitular, es una Q. Y ella se ha autorretratado a sí misma en el rabillo de la Q. Y Delgarda de Wingen fue abadesta, profetista, médica, artista y una de las mujeres más influyentes. Se dice que era súper, súper, súper intelectual, muy inteligente y es considerada la madre de la historia natural. Podemos pasar ya un poquito a siguientes épocas. He puesto por aquí a Plautilla Nelli. Se dice que fue la primera pintora renacentista autodidacta de Florencia y, obviamente, procedente de una familia rica porque los materiales son expensive. Se dice que fue profesora y que tuvo un montón de discípulas. Y Giorgio Vasari, que fue un historiador muy importante y un teórico de arte muy importante, la mencionó en su libro, de hecho, un libro llamado Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Propercia de Rossi. Quería buscar una escultora. Nos encontramos en los años donde vivió 1490 y 1530 y, obviamente, procedente de una familia poderosa. Y se dice que fue la primera escultora del Renacimiento. Y también la primera en esculpir cuerpos de nudos, cosa que, como ya he mencionado antes, es muy raro ya que anteriormente a las mujeres no se les dejaba estudiar anatomía porque estaba muy mal visto que estuviesen en presencia de desnudos. Muchos artistas hombres intentaron hundirla. La denunciaron por acostos, por malos tratos, por agresiones y consiguieron derrotarla, consiguieron tirarle abajo porque perdió toda su reputación y tuvo que pasar de ser una gran escultora a dedicarse al grabado en cobre que, bueno, se consideraba un arte mucho menor y como que no generaba importancia y la consideraron finalmente artesana en lugar de artista. Anguizola es de las pocas que sí que, si has tenido suerte, la has podido ver en clase. Anguizola fue pintora discípula de Miguel Ángel. Vivió entre los años 1535-1625. Esta foto que veis aquí es un autorretrato. Muy curioso su forma de autorretratarse. Se hace a ella misma pintando en un caballete. Ha hecho un cuadro dentro de un cuadro. A mí hay algo que me gusta de Anguizola mucho de su historia que es que rompe con ese canon de no tener... O sea, que necesita tener una familia poderosa y es que su padre era un comerciante y la familia de Anguizola fue siempre muy liberal. O sea, Anguizola creo que tuvo siete hermanos y el padre de Anguizola hizo que todas las mujeres recibiesen estudios artísticos. Pilló un rol así como de representante de su hija cuando vio que estaba teniendo muy buena técnica y lo que hizo fue repartir un dibujo de Anguizola por todos los sitios en los que se pudiese imaginar a todas las cortes para publicitar el trabajo de ella y que la pudiesen contratar, la pudiesen conocer y así ampliar un poco su carrera. A Miguel Ángel le sorprendió un montón la capacidad que tenía Anguizola de hacer expresiones. Y es que Anguizola, al tener tantos hermanos, siempre practicaba mucho dibujándole en todo tipo de momentos cotidianos. Entonces, como que la expresividad, esas emociones humanas las tenía muy en su obra, muy presentes. Entonces, aquí estáis viendo a una niña enseñándole... No sé si era el alfabeto o a leer a una señora mayor. La niña se está un poco como riendo de la señora y la señora está como un poco encontrando dificultad. Por lo tanto, Miguel Ángel vio ese dibujo y pensó, ¡Ostras! ¡Qué bien han representado estas emociones! Y lo que hizo fue proponerle un reto. Hazme un dibujo, esta vez de niños. Y lo que hizo Anguizola fue dibujar no solo a un niño, sino a dos. Uno llorando y la otra consolándole porque le había picado un cangrejo. Entonces, quedó maravillado Miguel Ángel porque vio la alta calidad de las emociones. Incluso luego le pidió que lo pintase. Después de ser discípula de Miguel Ángel pasó a ser dama de compañía y profesora de pintura de la reina Isabel. Estuvo allí en las cortes haciendo arte de toda la familia porque le llamaba mucho la atención cómo dibujaban los niños y también tenían interés en esos retratos, en que representasen a toda la familia. Allí ocurrió, por ejemplo, su famoso retrato de Felipe II que desde siempre se le ha atribuido a Sánchez Coello simplemente porque estaban en la misma corte. También se dice que la dama de Arminio del Greco en realidad fue pintada por Anguizola. No sé si hay una fuente que lo confirma al 100%, pero dicen que es muy probable así que yo lo he querido añadir porque me lo creo, sinceramente. Aquí tenéis alguna obra más que también he visto bastante chula, relevantes, de Anguizola. Primero se retrata a sí misma pintando un cuadro, un cuadro detrás de un cuadro. Y luego también se hace un autorretrato que es Bernando Campi pintando a Sofonisba a Anguizola en el 1559. También está el cuadro de partida de ajedrez, muy costumbrista. También tenemos a Giovanni Batista Castelli, poeta de Cremona, un cuadro de Anguizola del 59 de 1559. Y las infantas, Isabela Clara Eugenia y Catalina Micaela del 1570. También de Anguizola. Y bueno, era muy buena pintando infantes, la verdad. Fue representante del renacimiento y del manierismo y no la dejaban estudiar anatomía como a su compañero hombre solo por ser mujer, por no verle con el derecho de ver un cuerpo desnudo porque se veía muy mal eso en una mujer. Bueno, también tengo aquí a Lavinia Fontana. Fue súper, súper influenciada por Anguizola. Este es un autorretrato suyo tocando la espineta. Nació en el 52, murió en el 614. Fundó su propio taller y no la dejaban estudiar anatomía de nuevo y fue la pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII. Mi parte favorita. Es que me gustó muchísimo la obra de Artemisia Gentileschi. Nació en el 1593, murió en el 1653. Esa obra que veis ahí se llama Autorretrato como alegoría de la pintura. Lo ponen ahí, del 1639. Su padre perteneció a la escuela de Caravaggio. Pintó obras muy célebres y con numerosas figuras femeninas, representando siempre a la mujer de formas muy empoderadas. Tengo que censurar. A mí no me importa que haya desnudo en el arte, pero bueno, yo quiero cumplir con las normas de la plataforma. No sé cómo será esta norma con desnudos de arte, pero yo por si acaso lo censuro un poquito. A la izquierda, David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, en el 1609. Y a la derecha, Judith decapitando a Olofernes de Artemisa Gentileschi, del 1613. ¿Por qué? Yo he estudiado a Caravaggio, pero no a Artemisia. Son muy buenos los dos y me da mucha rabia. Misma época, mismos motivos y misma maestría. Gentileschi siempre representaba a las mujeres de forma muy empoderada, muy naturales y muy reales sobre todo. En concreto, estamos viendo aquí la obra de Susana y los viejos de 1610. Es una denuncia al acoso sexual. Esta es la historia de este cuadro. La casta Susana se estaba dando un tranquilo baño cuando dos viejos verdes fueron a proponerle cosas deshonestas. Relaciones, básicamente. La chica rechazó a los babosos, pero estos decidieron denunciarla por adulterio como forma de venganza. Cuando la iban a lapidar, el profeta Daniel descubrió que era un engaño y fueron los viejos los que fueron lapidados. La cosa es que cuando esto sea representado por artistas masculinos siempre le daban un tono coqueto y sensual a Susana, cuando no era así para nada en la historia. Entonces, coge Artemisia y lo hace como debe ser, representando a Susana como una víctima que está rechazando. Tiene otras obras que también reivindican cosas muy similares, siempre representando a mujeres importantes, bíblicas, con gran fuerza. En concreto, la obra de Lucrecia, se rescata la historia de Lucrecia, narrada por Tito Livio. Era una mujer virtuosa y bella de la que se enamoró Sexto Tarquino, que era un hijo del rey romano Lucio Tarquino. Con el fin de saciar su deseo, él entró en la habitación para abusar de ella. Lucrecia se opuso. Esto es un poco explícito, me voy a saltar de explicarlo, la amenazó con cosas muy graves. Se salió con la suya. Al día siguiente, Lucrecia se reunió con su padre y esposo para contarle lo sucedido y luego se clavó un puñal. Y Artemisia aquí está representando los instantes previos al suicidio, donde Lucrecia se aprieta el pecho con una mano mientras que con la otra agarra con fuerza el puñal. Lamentablemente, Gentileschi fue víctima de un abuso cuando ella tuvo 15 años. Le agredió sexualmente el que era su maestro en ese momento y también amigo de su padre. Antes de eso, ya se le veían muchísimos signos feministas reivindicativos en la obra, pero después de eso, ya se le vio ganas de venganza y de reivindicar. Oye, esto está pasando. Voy a dejar por aquí la que se dice que fue su obra maestra, que es el nacimiento de San Juan Bautista del 1635. Está en el Museo del Prado y, según Roberto Longhi, es el más logrado estudio lumínico de interior de toda la pintura italiana del siglo XVII. Muchas gracias. Me lo he pasado genial, de verdad. Os quiero. Chao. 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 Chao.